Se ha convertido en la principal herramienta de transporte para sicarios, raqueteros y demás delincuentes. Una realidad que ha llevado al municipio de Independencia a prohibir el traslado de dos personas a bordo de una motocicleta. Ha sido aprobado este proyecto, esta ordenanza por mayoría. En todo caso, ese elemento nuevo, ¿cuál sería la novedad? Porque, claro, la policía no necesita tampoco de una normativa dentro de un municipio para poder intervenir a dos personas de una motocicleta, que es lo agregado. Ahora lo va a poder hacer con las fuerzas de seguridad ciudadana de la municipalidad. Los vamos a acompañar para poder hacer de manera más eficiente, en mayor cantidad también. Por datos del propio municipio, sabemos que Independencia cuenta con 300 policías. A esto le sumamos 200 serenos, que están al servicio de una población total de 250 mil habitantes. Es decir, un agente del orden por cada 500 vecinos. ¿Cómo podría asegurarse la operatividad de la normativa con este escenario? Definitivamente no vamos a poder controlar todas las vías. Independencia tiene una gran cantidad de avenidas que salen a la avenida Tupac Amaru y que tranquilamente podrían por ahí salir los delincuentes. Pero vamos a hacer un trabajo más coordinado de los principales lugares donde hemos tenido actos delictivos. Básicamente en las zonas altas del distrito, ¿no? Que son donde están los asentamientos humanos, donde sabemos nosotros que muchos delincuentes se guarecen. Esto es lo que se opina en las calles del distrito. Normalmente dos personas para qué ir en una moto. Si estás trabajando, no tienes por qué llevarla a otra persona más. Bien, bien, por una parte, porque por la situación que está pasando en el país y todo, por la inseguridad. A veces necesito llevar a mi mamá porque se encuentra un poco mal al médico. Pero en sí también roban mucho y hay mucha delincuencia. La verdad, todo es 50-50. Lo que sí puede suceder es que un vecino puede llevar de repente a un menor de edad al colegio, a su esposa al mercado. Puede ser, pero esa norma nos va a permitir justamente identificarlos, ¿no? Y no solamente identificarlos, sino también revisarles los diferentes bolsas que tengan ahí. Y ya hemos encontrado, hemos encontrado armas, cuchillos, en ese tipo de intervenciones. La medida que será aplicada durante el estado de emergencia también se encuentra vigente en los distritos de Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra.